En el punto de youtube nos encontramos de nuevo en la playa, si en la playa, en la playa. Hace dos meses acabamos de venir aquí en este punto a grabar un video y pues estamos de regreso en esta línea. Bueno, en esta ocasión está haciendo mucho aire, está haciendo aire aquí y el otro día que llegamos, el viernes, o sea, se ayer, está haciendo demasiado calor. Bueno, si vienes al mar en estos días, ponte mucho bloqueador y no andes tanto en el sol porque está haciendo un pinche calor. Bueno, adiós.